Pepito antes de que su padre se gane la lotería y después que su padre se gane la lotería Pepito antes de que su padre fuera rico, estaba estudiando en la Escuela República de México y el maestro estaba explicando la palabra eventualidad y para ver si la habían entendido, pide ejemplos A ver Carmencita, dice Carmencita, bueno, mi mamá va todas las semanas al supermercado con 100 balboas, pero esta vez llevó 120 por cualquier eventualidad Me parece muy bien, muy bien A ver Julito, dice bueno, mi mamá también va al supermercado pero ella lleva una canasta y esta vez llevo dos por cualquier eventualidad Muy bien, a ver Pepito, dice Pepito, bueno, yo tengo un tío que estudió para sacerdote e hizo voto de castidad, pero nunca se ha castrado por cualquier eventualidad El padre de Pepito se gana la lotería y por supuesto Pepito pasa de la República de México a la Oxford International School Puro rabi blanquito, ¿no? Entonces el maestro está explicando la palabra evidentemente y para ver si lo han entendido, pide ejemplo A ver Ronnie, rabi blanquito Demo un ejemplo, dice bueno, mi papá lo invitaron a la casa de playa de Coronado de unos amigos, evidentemente la mansión de la ciudad quedó vacía Muy bien A ver Jimmy Dice Jimmy, bueno, a mi papá lo invitaron a correr en la, en Riato, se llevó el Porsche evidentemente el Mercedes quedó en el garaje de la casa Muy bien A ver Pepito, dice bueno, ayer yo estaba en el living de mi casa pasó mi abuela con el New York Times abajo del brazo, evidentemente iba a cagar porque ella de inglés no sabe carajo Aplausos 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 Aplausos